¡Suscríbete! 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 Ese pedo es algo que está invocando a Satanás Si Gua no tiene fiesta Pues ya, ¿pero qué tiene que ver el piripiri piripirim? Ya me preocupó A lo mejor todo el tiempo estaba grabando a Satanás con esta música Y no me he dado cuenta Me preocupa No significa nada Él lo inventó Es un nuevo dialecto para adorar a Satan Chingada madre Hacia abajo, hacia abajo está el diablo Lo siento, no te enojes Ya vendrás más cosas Son cosas materiales No te enseñaron eso en tu casa ¡No! 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 ¡No mames! ¡Gol! ¡A huevo! ¡Mamé! ¿Qué le pasa a tu auto al faltar? Pues se chingó a su madre, güey Lo mismo que a la América, carnal ¡Oh! No, no, no es cierto No sé qué le hagan Respetos para toda la afición de la América Tenía literalmente un año sin ver tus streams Ni seguirte ¿Y eso por qué chingados, güey? ¿Yo qué te hice? No mames Espérate, culo Bueno Tenemos que replantearnos Qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque al parecer la cagamos Espérate, verga ¿Y ahora qué se supone Qué putas tengo que hacer, güey? ¿Y cómo? ¿Para que se vaya esa pinche magia, güey? Porque esa madre mata, ¿no? Ah, la verga Mata feo, güey Ok ¡Chingas a tu madre, güey! ¡Apérate, culo! ¡Chingada, mar! ¡Otra vez! No subas con el arco El subes, te picas Te van a matar No, me aventó la pinche poción Maldita, güey A la verga ¡Chingar su madre! Le falta, mira nomás ¡A la verga! ¡No mames, güey! Quiero quitar el pinche audio del juego Que ya me tiene hasta la verga Perdón por la palabra verga Ustedes saben que en mi stream Se puede decir verga sin pedos ¡Iniciar carrera! Ok ¡Iniciar! Le estoy puchando Pero no me dejes, culera No mames Ahí va el ganke ¡Ah! Pinche ganke, güey No mames Güey, estás viendo que voy frenando sobre ese carril Y te cierras, güey Esa madre Ese es un horror mío Ese es un horror mío ¡Quítate! ¿Cómo le puedo pitar, güey? ¿Cómo puedo mentar madres aquí con el claxon? Déjame pasar, culos Verga, 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 vergi Está valiendo madres Ya valió verga este pedo, güey Última vuelta Última vuelta Que frenen los miedosos, güey Chingue su madre Ahí va mi tercer lugar Con ese era libro, güey No quiero oro No quiero plata Yo lo que quiero es romper la piñata, güey Quítate, homie Güey, no mames Aquí no tengo que frenar lo menos que pueda ¡Quítate, perro! ¡Quítate, perro! ¡Se me está... ¡Ey, no mames! ¡Ah! Ni quería, eh Ni quería A tu madre si perdí Ni me digas nada ahorita ¿Qué le puchas ahí abajo, puñetas? Estas madres son DSGs ¡Ah! No mames, güey Te mamaste, güey Otra vez, cabrón Qué respetuoso es ese conducto, eh Ok Me lo chingué, me lo chingué Vamos Ahí viene, eh Y viene Y viene Viene y viene con sed de venganza, güey Un poquito rayado, ¿no? Polish Patrocinador oficial de la Alphalta Con Polish sale Ya sabes Compré un Ferrari No, no tengo lana, güey No puedo arreglar puto gente ahí Hace números rojos ahorita, güey Desde ayer estoy comiendo pura galleta salada con agua Güey, ahorita se me antojaron unas galletas saladas con salsa valentina, güey Les voy a platicar Yo estudié en la primaria En una primaria de monjas, güey En una escuela de monjas Toda la primaria me la vendé ahí Tío, por eso estoy gordo Hacían en la dulcería Te vendían una mamada Que era un paquete de galletas saladas, güey Un paquete de galletas saladas Y te le ponen un chingo de salsa valentina, güey O sea, digo, vendían otras cosas O sea, vendían sándwiches y cosas así Pero el lunch era Un paquetote de galletas saladas con salsa valentina, güey Alphalta, ¿cómo le haces para que tu novia no salga en los vlogs de Canadá? Pues me aparto para grabar Sencillo, güey Digo, no tiene gran ciencia, güey No sé A lo mejor esperabas una respuesta como Coroce la capa de invisibilidad de Harry Potter Yo la compré, güey Se la pongo para que no salga No, no No, nomás me alejo para grabar y listo, güey Así, puro toquecito mamalón Toquecito mamalón Y bien, viene Marcelo Y de pronto ¡Pum, bitch! ¡Pum, bitch! ¡Pum! ¿Qué les dije? Puro pinches toquecitos sacaban malones, güey ¡Pum! Recortito, papá Y... Con la derecha, ¿eh? ¿Qué hubo? No, Grisman Eres hermoso Eres bello, güey ¡No me jodas, cabrón! ¡Da la ley de la ventaja, hijo de tu chingada madre! ¡No mames! ¿Qué pasó, güey? Que alguien me explique Qué mierda acaba de pasar, güey Justo lo que quería hacer, güey Trabajar en un aeropuerto y ser guardián, güey Tengo que seleccionar una clase Titán, cazador o hechicero ¡Ah, ese está chingón porque trae falda, güey! Titán Los titanes disciplinados y orgullosos atacan con agresividad y defienden con lealtad Cazador Ágiles y atrevidos son rápidos corriendo y más rápidos desenfundando Hechicero Se arman con los misterios del universo para defenderse y aplazar a sus enemigos Pues la banda dice que cazador, güey Entonces podemos darle al cazador Esto es como Batman ¡Ah! Está bien feo Un raza No, podemos ponerle acá masculino, ¿no? ¡Ay, cabrón! Este güey es del fin hasta el fin, cabrón ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Este güey es de... ¡Ah, su puta madre, güey! Está feo, güey, pero feo, güey Rostros Pinche rostro, verga, güey Acá, chingón Hay que hacerlo gordo, güey Se puede Miren, este mero Color de piel Debe color estar en la falta ¿Cómo así? A ver Color de los labios ¡Ay, su hermanita! Es que no mames Y te contar el chisme que te trae Ojos ¡Ah, guau! ¡Qué verdes, güey! ¡Ah, qué chingado! ¡Cabello! ¡Mamalón, güey! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, su no mames! ¡Wey! ¡Se parece a Lord Farquaad, güey! Ese, güey, es Darks Lo podemos hacer Darks, güey, también Y otro va a pintar de rojo, güey ¡Ah, su puta madre, güey! ¡No mames, güey! ¡Se ve hermoso, güey! Incluso le podemos hacer con corte Tipo, no sé, Paquita, la del barrio, güey Aquí Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesio mal hecho Ese es Paquita, la del barrio sin pedos, banda, eh Digo, el carajo se lo podemos pintar ¡A la madre, güey! Esta se puede llamar Brian sin pedos, güey ¡Quita de los labios rojos! ¡No, así, está chulo! ¿Cuál es el pedo, güey? Aquí en este canal somos LGBT, güey Aquí apoyamos todo el pedo ese, güey Está de moda esa madre Que captan los satélites Pues ahorita estamos agarrando el HBO Pero está fallando No se ve Game of Thrones el día de hoy ¡No hay satélites! ¡No mames! ¿Cómo vamos a ver Netflix, pendeja? ¡Ya valió madre, güey! ¡Ya valió madre! ¡Ya valió madre! ¿Se van a llevar la pelotota o qué, güey? Diene que tener un pinche remolque muy grande, güey Ahí está el remolque que estaba esperando ¿Ese vato que hizo esa nave Si me puede arreglar el GTI? Igual es Cerro Azul, güey ¿Qué tal de cuentas Cerro Azul esa madre? Guadalajara, güey Estaba lloviendo de la verga de hace días ¿Vean cómo se jala mi carro de repente? ¡Ay, cabrón! Se jala bien feo, güey Ok, ese es el freno de madre Vamos a tener que pulsarlo Ese era un poste Ese es el freno de barda, carnales No, chequen nomás cuánto bonus traigo Soy un pinche crack, güey Ya no me van a decir al falta, güey Voy a hacer crack falta, güey Crack falta 90 para ustedes, por favor A partir de hoy Apréndanselo bien Apúntele bien, joven Voy por este carril Aquí creo que ya me tengo de cambiar Y regresarme otra vez ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Como Rápido Furioso, putos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Ah, pinche Luis, eh! ¡Luisillo! ¡Luisillo el pillo, no! ¡Alcón! Ese es ¿No? ¿No? Bueno, está bueno, ¿no? ¡En chinga, doña! ¡No mames! ¡Cómo tarda hablando! Está como el pinche peje Ando discurso, güey ¡No mames! ¡Ya, doña! ¡Gracias! Todavía esta madre Lo hubiera podido decir En 15 segundos Pero le gusta ser la mamá Se ve ¡Gracias!